¿Qué vamos a hacer amigo? Si viene karaoke... En secreto ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera Que devuelva todos los besos que te di La palabra y el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces De haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tu sin sentimientos No lo puedo Prende otro Philly bebé Que ya mi emocente se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dicen que le gusta hacerlo Y con mi tema de trap Y si te pregunta pa' que pa' el sexo Yo soy tu fan Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que con eso te excitas Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que se te excitas Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Diles que soy el baby Tu novio no viste lo Esta parte es general Dime si tu quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama Ven mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Bueno vamos con otro La parte de Arcángel le di piola Tu eres la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y como yota pensando que me amaba Ey, ey No sabía nada Tu eres la droga de la que mami me hablaba Ey, la que moría si probaba Y yo como yota pensaba que me amaba Ey, no sabía nada Uuuu Mucha te estima Ven y sana mi dolor Detiene la cura de este amor Hago este llamado Para que tu me vuelvas Ves que no te estoy sufriendo Es muy duro esta prueba Demán Creo que es el único El único que canté todo, boludo Tan chibonita Tan chiquita Tan llena De sonrisa Perfumada Flor que crecía Doce años Cumpliría De la escuela No volvía Preocupada Se le ve mamá Cuatro horas Se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer Y luego la abrazaba De repente Suena fuerte El teléfono ¿Quién atiende la mamá? Sacándose las lágrimas Ella y yo Dos locos viviendo una aventura Castigada por Dios Un laberinto sin salida Por un miedo Los convertir en amor Somos marido Ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes Compartimos en la vida Un eterno amor La dama perfecta Toda una belleza Ella es mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo ella y yo Solo vos Somos amor Amores como el nuestro Quedan muy pocos Del cielo caen estrellas Sin oír deseos Desajar una rosa Ya que es otra Como tontos Aquí no interesan los sentimientos Aquí no interesan los sentimientos Como los unicornios Estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amo viene y van Como las olas Ey Dejame un Eterton Blow Pa' que te te queme A que mucha nena linda Pa' que tú le tienee Jugar conmigo Ese te entretienee Me tienes malo Me tienes de meme No, no era así Me siento como en sol Ey Cuando te pones un block Ey Dejame a mesa de entrada Dale quítame el block Ey Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok Ey Dejame sorprenderte Ey Ey Eso es un bloco Pa' que tú te queme Aquí hay mucha nena linda Pa' que se tienee Jugar conmigo Eso tren te tienee Me tienes malo Me tienes de meme Yo estoy puesto pa' ti Y tú te me quitas Te hablo que piquete la chamaquita En la pasilla de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería En la pasilla de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería En la pasilla de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Se ganó la lotería Los pibes de la villa despintada No usa zapatilla Y gorra y zapatilla Y nada Hacen a ver Y viste elegante Todos lo ven Luciendo su Rolex Ese pibe anda bien Pibe cantina ¿De qué te la das? Si sos un daucho borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Pibe cantina Dejete Del lente oscuro Ahí como te va Anillos de oro Cadenas también Ya no sos el mismo Dejate de joder